Muy bien doctores, ahora vamos a continuar con las parasitosis, veremos ahora lo que es la leishmania, que tiene bastante importancia histórica como vemos acá en las imágenes, estas enfermedades que ya estaban en este periodo preincaico y expresados en este momento por estas vasijas con las imágenes que son típicas de lesiones por leishmania. Básicamente, mucocutáneas. Muy bien, hablaremos de la leishmaniosis entonces. Bueno, en primer lugar es la epidemiología. Este tipo de leishmania es una enfermedad infecciosa, causada por un protozoario, que es endémica en zonas de Perú, por ejemplo Anca, Xucayali, Junín, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Pasco, Madre Dios y Lima. Según la norma técnica, esos son los lugares con mayor endemia en el Perú. O sea, casi todo el Perú, ¿no es así? Muy bien. Si hablamos de una incidencia, según la norma técnica, hablamos de una incidencia anual de 30 sobre 100.000 aproximadamente. Dentro de las especies de leishmania, que tenemos cinco tipos, la que más frecuentemente genera la enfermedad de leishmaniosis en el Perú es causada por la leishmania parasilensis. Pero tener cuidado, existe una leishmania peruviana, que en realidad no genera mucha leishmaniosis. ¿Ok? Como veremos en los cuadros clínicos de leishmaniosis, la leishmania puede estar presente o presentarse clínicamente de tres tipos o de tres maneras. ¿Ok? Estas tres maneras pueden ser la leishmania cutánea, la leishmania mucocutánea y la leishmania visceral. ¿Ok? De las tres, las reportadas en el Perú son la leishmania cutánea y la leishmania mucocutánea. La tercera, que es la leishmania visceral, no está presente o no ha sido reportado en el Perú. Pero de todas maneras, lo revisaremos, lo estudiaremos. ¿Ok? Muy bien. Hablando de la etiología, es decir, del parásito, esta leishmania, ¿ok? Pueden ser de cinco especies, peruviana, la insoni, amazonensis, la leishmania guyanensis y la leishmania brasilensis. ¿Ok? Muy bien. Estas tres últimas son las que generan la famosa leishmania mucocutánea, con esas lesiones destructivas que vamos a ver. ¿Ok? La más frecuente a nivel de Perú, leishmania brasilensis. ¿Ok? Esta leishmania tiene dos formas o dos presentaciones biológicas. Puede ser promastigote o como amastigote. Promastigote, su mismo nombre dice pro, tener, mastigote, tiene un flagelo. ¿Ok? Amastigote, aquel parásito que no tiene flagelo. O la leishmania, leishmania que no tiene flagelo. El promastigote, por tener ese flagelo, es móvil, es más alargado, ¿ok? Y le da esa movilidad gracias a ese flagelo. Comumente encontrado este en el intestino del mosquito que va a transmitir este parásito, que es un flembótomo lutzomia, obviamente de sexo femenino. ¿Ya? También conocido, también conocido en el Perú como titira o manta blanca. Si nos preguntamos en qué momento del día es más propenso este mosquito hembra a picar a las personas, ¿ok? Es más propenso en toda la noche, es decir, desde el atardecer hasta el amanecer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, recordar, si este mosquito lleva la forma promastigote, obviamente la forma promastigote en todo entonces será la forma infectante. En cambio, la forma amastigote, que vamos a verlo en la imagen, son más redondeadas, ¿ok? Oboideas, digámoslo así, y ya no tiene ese flagelo. Por su nombre, A, sin, en ausencia de qué? De mastigo, es decir, de su látigo, de su flagelo. Por lo tanto, son inmóviles y tienen la característica de tener crecimiento, desarrollo a nivel intracelular obligado. ¿Dónde? Por ejemplo, dentro de los macrófagos u otras células del sistema retículo endotelial, ¿ok? Del hueste, obviamente del humano. Se piensa, se ha sugerido en algunos momentos que existan reservorios animales, pero todavía no hay reportes de cuáles son esos tipos de animales que están en, que son como reservorios. ¿Ok? Muy bien. En este esquema, vamos a ver cuál es un esquema de la CDC, ¿ok? Vamos a ver cómo es el ciclo biológico de este leishmaniosis o de esta leishmania. Comencemos aquí. Viene el mosquito, titira blanca, titira o manta blanca, ¿ok? Con los promastigotes, ¿ok? Que están en el intestino, en el intestino de este mosquito. Este promastigote que es más alargado, con flagelos, va a ser la forma infectante que va a ingresar al cuerpo mediante la inoculación, por la picadura de este mosquito. Este promastigote, al ingresar al ser humano, va a buscar células, ¿ok? Para poder ser invadidas por este. Por ejemplo, el macrófago. Al ingresar a estas células, ¿ok? Perderán esa forma de alargada y perderán su flagelo, para convertirse en formas más redondeadas, como vemos acá, múltiples, redondeadas y sin flagelo. Esa forma se les llama los amastigotes. ¿Ok? Estos amastigotes seguirán su reproducción intracelular, aumentando en gran cantidad, gran cantidad. Llegará un momento en que tanta es la cantidad que va a alisar, a destruir, a romper a las células hospederas. Por ejemplo, acá en el gráfico, el macrófago. ¿Ok? La ruptura de estos macrófagos, o de estas células que tenían al parásito, va a hacer que liberen a estos amastigotes, para que lleguen a todo el torrente circulatorio, a cualquier parte del cuerpo. E invadan otras células, a la vez, en otro momento, puede venir nuevamente otra titira, otra manta blanca, otro mosquito. Y adquirir nuevamente esos amastigotes. ¿Ok? ¿Ok? Adquirirlo, llegando a su sistema digestivo del mosquito, para que luego éste se transforme de amastigote a promastigote. Y nuevamente así, cumpla el ciclo biológico de este amastigote. ¿Ok? Muy bien. Test protosuario, mejor dicho. Los espectros clínicos de la leishmania, o leishmaniosis, son tres, como ya lo mencionamos. Una leishmaniosis visceral, una leishmaniosis cutánea, o una leishmaniosis mucocutánea. Como ya les mencionaba también, la leishmania visceral no hay en el Perú, no ha habido casos reportados. ¿Ok? Como su mismo nombre lo dice, son casos en los cuales la leishmania va a estar atacando órganos internos, vísceras. Por ejemplo, hígado, por ejemplo, vaso, el cual lleva a un hipersplenismo, ¿no? A una esplenomegalia. ¿Ok? Secuestro, anemia, leucopenia, trombocitopenia. ¿Ok? De disfunción hepática y mal estado general sistémico, con falla de multiórganos en el paciente. A esta leishmania visceral, causada por la leishmania donovani, también conocida como calazar. La leishmania cutánea y mucocutánea, que sí la tenemos en el Perú, ¿ok? Sigue una progresión. Primero, el paciente con leishmaniasis se va a dar la forma clínica de cutánea, conocida en el Viejo Mundo por Botón del Oriente, causada por la leishmania tropical. Conocida acá en el América, Nuevo Mundo, como leishmania cutánea andina o UTA, causada por la leishmania brasilensis, ya la había mencionado. ¿Ok? Y esta lesión, o esta leishmania cutánea, lo que genera es una lesión tipo úlcera de bordes elevados, una úlcera limpia, ¿ok? No dolorosa o levemente dolorosa, que puede residivar y generar aenopatías regionales. Son las características de una leishmania cutánea. Y luego, esta va a desaparecer solita, se va a autolimitar, para que después, meses o años, aparezca la leishmania mucocutánea, ¿ok? Causada en el Perú por leishmania brasilensis. A esta, también se le conoce como leishmania selvática o espundia, caracterizada por lesiones a nivel de las vías aéreas superiores, a nivel de orofaringe, a nivel de rinofaringe, a nivel de mucosa nasal. Llegando al grado de destruir toda esa mucosa, destruir esos tejidos, generando estas lesiones muy destructivas, que vamos a ver acá en la imagen, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esos son los tres espectros clínicos de la leishmaniasis. Visceral, cutánea, mucocutánea. Recuerden, por favor, cutánea, mucocutánea en el Perú. La visceral, no hay casos reportados en el Perú. Para que se dé una mucocutánea, tiene que haber habido una cutánea. ¿Ok? Muy bien. Veamos cómo es la evolución clínica de estos tres tipos de leishmania, estos espectros. Hablaremos de la leishmania cutánea, primero. Esta va a ocurrir, ¿ok? Su presentación clínica en el lugar donde se dio la picadura, por la titira o también conocida como manta blanca, que va a inocular, ¿a qué tipo de estadio biológico del parásito? Al promastigote, que es la forma infectante. Este promastigote, al ingresar por la piel, por la picadura del mosquito, va a generar una mácula en un primer momento, que luego esta se va a elevar, generando una pápula o de repente como un nódulo, una elevación a nivel de la inoculación en piel. Luego esta pápula o nódulo va a llegar a ulcerarse. Su ulceración va a presentar en un primer momento con una costra en su parte superior, que luego esta costra se va a caer y va a dejar esta lesión típica. Una úlcera sin costra, de bordes elevados, una úlcera limpia, sin secreciones, a menos que se infecte, porque puede sobreinfectarse. Si es que se sobreinfecta, claro, puede tener secreciones purulentas. Pero si hablamos de solo la lesmaniosis, esta es una úlcera limpia, sin secreciones. ¿Qué otra característica tiene? Es autolimitada, es decir, se puede resolver solita y puede residivar. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando viene, esto se recupera solito, viene una lesión, un traumatismo y nuevamente estimula la formación de otra úlcera. Nuevamente de una úlcera. También otra característica, tiene una, acá no se ve en la imagen, pero tiene aendopatías regionales. Por ejemplo, si es el miembro superior, habrá aendopatías regionales a nivel de axila, por ejemplo. Entonces veramos que puede ser autolimitada con residivas, por ejemplo, por microtraumatismos o traumatismos a nivel de esa lesión. ¿Ok? Esa es la lesmania cutánea, en la cual se resuelve solita. Pasarán meses, pasarán años de la lesmania cutánea y podremos ver una lesmania mucocutánea. Aquella en la cual ya no va a haber afectación en el lugar de la inoculación, sino una afectación muy, muy específica a nivel de mucosas de vías aéreas superiores. Nariz, cavidad nasal, orofaringe, ¿ok? Rinofaringe y laringofaringe, inclusive llegando a atacar vías aéreas un poco más inferiores, por ejemplo, tráquea, por ejemplo, esófago. Cuando ataca las vías aéreas altas, netamente altas, por ejemplo, mucosa, disculpe, por ejemplo, mucosa nasal, tabique nasal, orofaringe, se las considera como mucocutáneas leves. Pero cuando estas lesiones ya llegan más inferiores, por ejemplo, laringofaringe, por ejemplo, tráquea, inclusive llegando a cavidad toráxica, estas lesiones ya se caracterizan como mucocutánea severa o grave. Y el manejo es diferente, ¿ok? En un primer momento estas lesiones de las vías aéreas serán sin molestias, o sea, no habrá dolor, no habrá ninguna otra molestia, pero luego ya vendrán con las molestias típicas, dificultad respiratoria, aspiraciones de repente, periodos de apnea de repente, inclusive llegando a síncope, inclusive llegando a coma, inclusive llegando a dificultad respiratoria evidente, insuficiencia respiratoria y muerte del paciente. Esa es la evolución de una mucocutánea. En un primer momento cuando lesiona las vías aéreas altas, muy altas, como rinofaringeo, ¿ok? Cuando agarre la lesión del tabique nasal, se va a ver una imagen típica en el paciente, que es la nariz de tapir, ¿ok? Que se parece a este animalito, al tapir. Cuando las lesiones ya se vuelven más destructivas, veremos esta lesión típica, ¿no? La destrucción del tabique nasal, destrucción de la nariz, dejando un sacavocado a este nivel. Para lo que es la leishmania visceral, ¿ok? Que no tenemos en el país, es una evolución más torpida, más severa, más grave. Picadura desapercibida en un primer momento en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Que no hace úlceras de frente, sino va a atacar órganos internos, afectación sistémica, dándone a la clínica típica, mal estado general, astenia, ¿ok? Falla de órganos, hígado, insuficiencia hepática, hiperesplenismo, ¿ok? Con esplenomegalia, por el hiperesplenismo te lleva a secuestro, leucopenia, trombocitopenia, que nos condiciona a infecciones, que nos condiciona a sangrados. De repente, anemia, que nos viene con el síndrome anémico. O sea, la clínica típica de una leishmaniosis visceral. Lleva ante un cuadro de deterioro clínico muy severo, que inclusive puede llegar hasta muerto en el paciente. Tranquilos, por este lado, porque la leishmania visceral no hay en el perro, ¿ok? Solamente tenemos la cutánea, mucocutánea. Dentro de los métodos diagnósticos que podemos utilizar para definir una leishmaniasis, uno de los mejores es observar al parásito, observar a esta leishmania, ¿ok? La leishmania, obviamente, si queremos estudiar en el humano, ¿qué tipo biológico o qué clase biológica de la leishmania vamos a ver? ¿Amastigote o promastigote? Obviamente, si vamos a ver en el cuerpo, viene a ser la forma amastigote, que la vemos acá. Miren, uno, dos, acá hay varios amastigotes, ¿ok? Que están liberándose de las células. Acuérdate que estos amastigotes tienen crecimiento intracelular. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Dónde lo vamos a evidenciar? Si el paciente viene con una leishmania cutánea, por ejemplo, de frente, hacemos una biopsia del borde de la lesión, del borde de la úlcera, y ahí podemos evidenciar las formas amastigotes de la leishmania. Si tenemos una leishmania visceral, podemos evidenciar esta en la sangre, en la medulosia, que es el método más rentable, ¿ok? Pueden preguntarlo, ¿ok? O de repente, en los ganglios. ¿Podemos cultivar? Sí, podemos cultivar en agar triple N, novi, nicole, magnil. Si queremos hacer la leishmania anticuerpos, claro que solamente nos evidencia que ha estado expuesto a este tipo de parasitosis en el humano, ¿ok? Tener cuidado. Los VIH, como son pacientes inmunosuprimidos, puede hacer pruebas negativas. Así que no sería lo mejor en este tipo de pacientes. Existe una prueba que se llama la prueba de Montenegro, o intradermoreacción de Montenegro, que es una prueba de cutireacción en realidad. Simplemente demuestra un cuadro de hiperreactividad retardada celular, ¿ok? En las formas cutáneas y en las formas mucocutáneas. Intradermoreacción de Montenegro. También es una prueba que podemos utilizar o ayudarnos para el diagnóstico. Muy bien. Una vez teniendo la clínica del paciente y confirmándolo por los métodos diagnósticos, podemos entablar nuestro tratamiento. Este es un esquema de tratamiento de la norma técnica de manejo de leishmaniosis. ¿Ok? Acá podemos ver claramente que existen dos tratamientos, de primera línea o de segunda línea. Dependiendo si tuviéramos una leishmania cutánea, una leishmania mucocutánea leve y una leishmania mucocutánea grave. O, de repente, una leishmania visceral que no tenemos en el Perú. Para fines prácticos, doctores, si les preguntan para formas leves y cualquier tipo de leishmania cutánea, mucocutánea o visceral, pero formas leves, el primer medicamento de primera elección o de primera línea es el pentavalente antimonial. 20 miligramos por kilo por día, ¿ok? En cualquiera de las leishmanias, de formas leves. Si tuviéramos una leishmania mucocutánea grave o de repente en las otras que manejamos pentavalente antimonial no hubo mejoría clínica, podemos pasar al medicamento anfotericina. Anfotericina B, para la leishmania mucocutánea segunda línea, anfotericina B, para la leishmania mucocutánea de segunda línea y para la leishmania mucocutánea grave, o sea, aquella que va a afectar vías aéreas relativamente inferiores, laringofaringe o tráquea, por ejemplo. Y también para el medicamento de segunda línea, para lo que es la leishmania visceral, anfotericina B. Entonces, no se olviden, para el tratamiento de leishmaniosis tenemos antimonial pentavalente, en un primer momento podemos utilizarlo o para formas leves. Si el paciente viene con formas graves o no ha habido efecto con el antimonial pentavalente, podemos utilizar anfotericina. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí sería lo que es leishmaniosis.